Número 2. Al final de cuentas, salir ante cientos de personas en un semáforo, independiente si te dan monedas o no, lo que vas a estar generando es una felicidad, una inspiración, una motivación, aunque sea una alegría instantánea y momentánea. Y eso, y eso es lo que va, digamos, a contar realmente. Muy buenas compañeros, compañera, ¿cómo va todo? El día de hoy vamos a estar tocando un tema súper espectacular, el cual he denominado motivación campeona. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Con motivación campeona, que de hecho ha sido una temática que me ha surgido como de costumbre, 5, 10, 15, 20 minutos antes de iniciar en directo, estaba pensando algunas experiencias que personalmente he tenido, digamos, como atleta de street workout y calistenia, he tenido como profesional, he tenido como padre, he tenido como amigo, he tenido como, bueno, coach a nivel de la programación lingüística, entre otros, un fin de cosas más. Recordarte también que todos estos directos que hago cada domingo 7 de la Nación a Colombia son con una intención muy, muy, muy detallada y es primero que te lo puedas disfrutar y le saques al máximo de información posible. Número dos, exclusivamente si te ha servido la temática del día de hoy, pues que le dejes tu like con la intención de saber que sí te está aportando. Número tres, que si consideras que tu experiencia le puede ayudar a otra persona, por supuesto dejar tu comentario. Pero créeme que independiente del punto en el cual te encuentres, van a haber otras personas que en base a tu experiencia, no solamente digamos que se van a inspirar, sino que van a tener como un impulso adicional extra para poder continuar su día a día. Por último, que le compartas esto a alguien más, exclusivamente si y solo si sientes que le puede ayudar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, entre otros, un fin de cosas más. Antes de iniciar el directo del día de hoy, me gustaría destacar algo espectacular el día de ayer. De hecho, en los semáforos en los cuales yo trabajo, aquí en Itagüí, Colombia o en Itagüí, Antioquia, me he dado cuenta de que se maneja una experiencia totalmente distinta a la ciudad en la cual me encontraba. Y esto ha permitido no solamente que haga nuevos contactos y el día de ayer, a pesar de que había una lluvia tremenda y que salí con todo y lluvia y lo demás, pero un compañero mío, el cual conocí en el semáforo, que se dedica al freestyle soccer, es espectacular, no te lo imaginas. El día de ayer se había comprado un amplificador, ¿no? Porque de tanto verme, porque yo salgo así con unos fondos, unas paralelas, un amplificador muy grande, me decía, va, Anderson, es que la verdad, cada vez que te veo, me motivas, me inspiras mucho porque siempre te veo con cosas nuevas, con algo innovador, con algo novedoso, trayéndole a las personas una muy buena energía. Y no solamente eso, inviertes en tu herramienta de trabajo. Mi respuesta fue no cortante, pero sí muy puntual en lo que quería decir. Y es, compañero, que sepas que invertir en ti, en tus herramientas, en mejorar constantemente, le da una percepción diferente a las personas de lo que van a pensar de ti. Uno. Número dos. Al final de cuentas, salir ante cientos de personas en un semáforo, independiente si te dan monedas o no, lo que vas a estar generando es una felicidad, una inspiración, una motivación, aunque sea una alegría instantánea y momentánea. Y eso, y eso es lo que va, digamos, a contar realmente. De hecho, una pregunta que me hacían en TikTok, el otro día que estaba transmitiendo, era de cuánto podía yo generar ingresos en un semáforo haciendo lo que le llaman malabares, ¿no? Que en mi caso, pues, me considero es un atleta de calistenia y mi talento, en este caso, viene siendo la parte física, ¿no? Yo les explicaba que no importa realmente cuánto puedas llegar a hacer, fuera un millón de pesos, un millón de dólares, da igual, porque solamente en el punto en el que te disfrutas lo que estás haciendo, en el que le aportas lo mejor a las demás personas, solamente en ese punto, es que no solamente te va a ir a nivel económico, sino que empiezas a progresar en otros niveles que no es solamente la esfera económica. Esto es un podcast en vivo, el cual realizo todos los domingos a las 7 de la noche hora Colombia, y en este momento estamos transmitiendo directamente desde mi página de Facebook, así que si te lo deseas disfrutar al máximo con cantidad de luces, cantidad, digamos, de pantalla y demás, que sepas que mi página de Facebook la vas a poder encontrar. Bien, vamos a darle desarrollo al tema del día de hoy, que como mencioné, he denominado mentalidad campeona. Este tipo de charlas que van más allá de la motivación deportiva, la motivación personal, llamémoslo una inspiración de vida, siempre tiene unos mensajes muy potentes, y de aquí a un año, de aquí a dos, tres, diez años, vas a poder encontrar un nuevo significado. He mencionado en repetidas ocasiones que podemos leernos un libro un millón de veces si quisiéramos, y que lo único que necesitas para sacar un nuevo aprendizaje va a ser el enfoque con el cual está leyendo el libro o el objetivo con el cual tú estés leyendo ese libro. Sí, y solo si nosotros tenemos en cuenta esto, lo que va a empezar a ocurrir es que, aunque te lo leas muchas veces y te lo, digamos, te lo memorices de pe a pa, como a quien dicen, lo que va a ocurrir es que vas a sacar nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, y por supuesto, esto va a repercutir, no solamente a nivel personal, sino cuando quieras transmitirlo a otro tipo de personas. Me he venido preguntando cómo es posible que durante más de un año y medio haya desarrollado todos estos directos. ¿En qué se basa todo esto? En que en la medida que tú vayas desarrollando una parte de ti mismo, es que se van a abrir nuevas puertas, vas a desbloquear caminos, vas a desbloquear tu mente, tu espíritu, como quieras verlo, da igual. Y por supuesto es lo que me ha permitido no repetir ni una sola temática en año y medio que llevo realizando directos. A veces, literalmente me sorprendo de cómo es posible que siempre encuentre algo para aportar cada domingo. Bueno, y es que en la medida que he ido avanzando, me he dado cuenta que mi enfoque ha venido cambiando. Gracias a los mentores, gracias a las formaciones, por supuesto, que es súper importante, que no solamente vas a llegar al punto en el cual tú quieres cumplir esos sueños, esas metas, esos anhelos. Todo eso que quieres lo vas a poder desarrollar, pero que va a ser muy complicado si no dejas que alguien más te guíe. Esos mentores y esas formaciones te van a permitir ahorrarte camino, ahorrarte frustración, ahorrarte errores. Y que, por supuesto, en el mundo del entrenamiento o cuando estamos en esa parte de la actividad física, estoy seguro que no a todos les puede encantar, pero que en mi gran pasión sí me he dado cuenta que es más sencillo avanzar cuando tenemos un equipo de trabajo, cuando tenemos alguien más que nos está impulsando en el día a día, cuando tenemos una razón extra que no sea tu beneficio personal. Y desde ese, no solamente es mi beneficio personal, sino es lo que le puedo aportar a las personas. Yo he venido desarrollando temática tras temática, disfrutándome todo este proceso y, por supuesto, aportándote mucho valor. No importa la edad que tengas, no importa qué tanto sepas de la vida, al final de cuentas hay otras personas que están detrás tuyo o que van en camino a ese lugar en el cual tú quieres, digamos, en el cual ya estás o al cual tú quieres llegar. Y tu experiencia personal va a servir como una especie de libro. Mencioné en alguna ocasión que los libros, sean digitales o sean físicos, vienen plasmando la información, la sabiduría de miles y miles de años y, por supuesto, de personas. Y los libros, que en lo personal yo no disfrutaba leer, sino hasta hace seis meses en adelante he venido haciéndolo, tienen una carga muy potente. Y es que ese lector y ese escritor logran vincularse de una forma que no te alcanzas a dimensionar. Estoy seguro que si en algún momento te leíste un libro que tal vez te gustó y si aún no lo encuentras, no te preocupes, en algún momento llegará el libro que sea para ti. Por lo menos, el primer libro que conectó conmigo fue a la edad de 12 años y se llamaba Colmillo Blanco, ¿no? Más o menos así por encima, te cuento que era un libro así de un lobo y de sus aventuras y donde sé qué. No me preguntes por qué ese libro conectó conmigo, pero más adelante, cuando hice una retrospección sobre eso, me di cuenta que, no solamente cuando le transmites a una cámara o cuando estás conectando con alguien que está detrás de una cámara, se empieza a generar una especie de conexión que solamente se brinda desde la sinceridad, desde esa confianza, desde esa plenitud, transparencia, que es lo que a la larga nos va a permitir a nosotros sentir o que esa persona me cae bien o que no y, por supuesto, transmitir un mensaje que se pueda entender. Esto de mentalidad campeona, bueno, te estarás preguntando ¿a qué viene todo esto de los libros y no sé qué? No puedes ser un campeón o no puedes desarrollar una mentalidad campeona si no estás dispuesto a ayudar a los demás. Hace algún tiempo era un poco cerrado, por no decir que mucho, un cabeza cuadrada, ¿no? Pensaba que solamente al progresar yo y guardarme la información para mí era cuanto más rápido iba a avanzar. Grave error. Importante lo que te voy a decir. Grave error. ¿Por qué? Como te decía, si no podemos tener un feedback, es decir, una retroalimentación de las personas que nos rodean, ¿cómo carajos pretendes convertirte en un campeón? No es solamente de superar al resto y ya. No es solamente de esforzarte a nivel físico y ya. No es solamente de ser el mejor profesional, de ser el mejor estudiante. No. Porque si no hay retroalimentación, ¿cómo carajos tú vas a decir que eres el mejor? Bien. Esto de ser el mejor, el peor, el bueno, el malo, es una concepción social. Es decir, que nosotros los seres humanos hemos venido clasificando de 0 a 10, de 0 a 5, letras A, B, C, D, entre otros sinfín de clasificaciones que hoy en día las escuelas, en especial las tradicionales, suelen hacer mucho, ¿no? Que la única manera de evaluar a un estudiante es decirle o que reprobaste una materia o que te fue súper mal o que sacaste un 0 o que la ganaste. Es increíble al punto que hemos llegado de ser tan competitivos y ni siquiera con nosotros mismos, sino con el resto. Si nos vamos a metir en una sociedad en la cual esa competencia es destructiva, es dañina, no me importa qué tenga que hacer, no me importa quién tenga que destruir, voy a ir por mis objetivos y ya está, y se acabó. Compañero, compañera, quiero decirte lo siguiente, ser un gran campeón, tener una mentalidad campeona, no se basa en volver trizas a tus adversarios y ni siquiera se llaman adversarios, se llaman tu competencia. Porque si no tuvieras nadie más con quien compararte, ¿tú qué harías? Y piensa por un momento, ¿tú qué harías? Si no hubiera con quién competir, si no hubieran estándares que superar, ¿tú crees que tienes la motivación interna lo suficiente para decir que vas a superar constantemente tus límites y vas a dar una mejor versión de ti? Si me dices que sí, estupendo, genial. Si la respuesta es tal vez o no, deberías replantear la forma como estás haciendo las cosas. Yo lo entendí en el punto de que no solamente quería ser el mejor a nivel ciudad en lo que es la calisthenia y el street workout, sino cuando mis compañeros que llevaban la mitad de años y ni siquiera la mitad, una cuarta parte de los años que yo llevo entrenando, me sobrepasaban así. ¿Sabes cómo me llegué a sentir? Literal, horrible. Horrible porque no solamente sentía que mi tiempo se estaba desperdiciando, sino que ¿cómo es posible que una persona en tan solo una cuarta parte, en un año, en seis meses, consiga lo que yo me demoré mucho tiempo? Piensa por un momento, llevo ocho años en este mundo, compañeros míos que en seis meses ya estaban casi superando mi nivel. Gracias a quien tú crees que ellos pudieron en la mitad del tiempo, o en una cuarta parte del tiempo, llegar a simular mi nivel y por supuesto, hoy en día ya me supera. Un modelo a seguir. Esas personas vieron algo espectacular, un líder en algo que los motivó. No solamente hacer lo que el líder hacía, hacer lo que el maestro, como quien dice el discípulo, supera al maestro, sino por supuesto, sobrepasar esos límites. A mí me costó entenderlo dos y tres años aproximadamente. ¿Cómo es posible que niños hoy en día aprendan lo que a mí me tardó años en aprender? Más de cinco años. ¿Cómo no van a superarse? Es que tienen miles de ejemplos hoy en día. No con ser el mejor ya vas a convertirte en un campeón. No con destruir a tus adversarios, a tus contrincantes, ya te vas a convertir en un campeón. Porque eso no es así, eso no ocurre así. Sin embargo, en la medida que ves a los demás como una inspiración, en la medida que ves que lo que tienes le puede servir a otras personas, en la medida que lo que tú sabes hacer, en lo que tú eres bueno, puedes mejorarle la vida a otra persona. En ese punto es que te conviertes en un campeón o tienes una mentalidad campeona. Porque un verdadero campeón y aquí hay un video espectacular, no recuerdo el país, pero son unas competencias, llamémoslo así, paralímpicas, ¿no? Es decir, personas en situación de discapacidad, no discapacitados, palabra no menos es utilizarla en situación de discapacidad, que realizan una especie de carreras en muletas, ¿no? Y resulta pues que van todos súper rápido queriendo ganar y de un momento a otro se cae, uno de ellos se cae, ¿no? Se cae y comienza a llorar porque el resto lo comienzan a sobrepasar. Es espectacular el video porque todos se detienen. Justo antes de llegar a la meta, uno de ellos se detiene y se devuelve por el que se cayó. Y no solo él, sino el resto de los competidores que estaban en ese instante. La primera vez que vi esto, dije, oh, qué genial, un mensaje de ser inclusivos, de no sé qué, de lo que no importa, de lo que importa no es ganar, ¿no? Pero más allá me di cuenta de que hay un sentido de empatía que hemos perdido, que hemos olvidado con todo este mundo de las redes sociales y que nos inspira a ser más competitivos, ¿no? A ser los mejores, a mostrar nuestra mejor versión ante el mundo. ¿Y cuántas de esas veces has dicho esta es mi mejor versión? ¿Cuántas veces has dicho es que lo que soy hoy no se compara en lo absoluto con lo que soy el día de ayer? Pregúntate un momento cada vez o cada cuánto mejor te haces esta introspección de hace un año que hacía, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y aquí hay algo, es un bucle muy, muy constante que suele ocurrirle a las personas. Yo he explicado en anteriores videos que en base a una palabra se genera un pensamiento, pensamiento genera emoción, sentimiento. De eso sale lo que son las creencias, las creencias nos generan una especie de hábitos, hábitos, carácter, carácter, acciones, acciones, resultado. Palabras más, palabras menos. Algo que piensas se materializa en ti, lo apropias, comienzas a actuar y tienes unos resultados. Un bucle, una y otra vez, que entre más realizas, más se fortalece y eso es un nuevo gigante que luego de erradicarse se convierte en un inconveniente tremendo. ¿Qué ocurre? Como tenía mencionando, este sentido de empatía perdido que hemos venido desarrollando con todo esto que se nos muestra hoy en día, no solamente debemos ser conscientes de que es importante, de que para tener una mentalidad campeona necesitas ayudar al resto, sino que claramente hay algo interno que nosotros debemos desarrollar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo quieres y cómo pretendes ayudarle al resto del mundo si no eres capaz de tomar las riendas de tu propia vida? ¿Cómo quieres que los demás se inspiren en ti si no eres capaz de aplicarlo ni siquiera en tu propia vida? Esto es clave porque como te decía, si bien tener una mentalidad campeona no se va a únicamente destrozar a quien está compitiendo conmigo, quien está co-pitiendo conmigo, sino de qué forma yo soy mejor que mi versión del día de ayer y de qué forma dejo de pensar en ese futuro como cuándo llegarán los resultados, sean a nivel físico, a nivel competitivo, sean a nivel de mi negocio, a nivel de mi profesión, cuándo van a llegar, que es que veo que el tiempo pasa y pasa y pasa y no mejoro, ¿no? Esto me suele ocurrir de vez en cuando, no digo que sea perfecto, por supuesto, no al 100% de las cosas que menciono, aplico al pie de la letra porque considero que es una camisa de fuerza bastante ilógica ser, somos seres humanos y hay que admitir los errores como una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Si eres una persona como yo, súper perfeccionista, que todo quiere que le salga así pulcro, que no puede haber ningún margen de error, dirás dando cuenta que a veces ser tan perfeccionista te impide avanzar, te impide tomar acción. Hace poco, voy a ya por fin a subir el video que va a justificar mi canal de YouTube, ¿no? El cual debo desarrollándole hace un año y medio y que frene por diversas circunstancias, principalmente, lo digo, por perfeccionista, eso me ocurrió por perfeccionista, por querer mostrar la mejor cara, ser el mejor profesional, no sé qué, no sé cuántas. Y bueno, haciendo ese video, me daba cuenta, da igual si lo ven una o si lo ven mil personas o si lo veo un millón de personas, da igual, lo que importa es que no me conformé con hacer lo mismo que hace todo el mundo porque lo que quiero conseguir es lo que nadie ha conseguido. Y hay una frase espectacular que quiero que te lleves, Si quieres resultados que nadie ha conseguido, debes estar dispuesto a hacer lo que nadie haría. Te lo voy a repetir. Si quieres conseguir resultados que nadie ha conseguido, debes estar dispuesto, debes estar dispuesto a hacer lo que nadie haría. Esta frase, la verdad que la tomé de uno de mis mentores y la he escuchado en varias ocasiones, ¿no? En lecturas principalmente, ni siquiera de escuchar a alguien y ya. A mí no me gusta hacerle promoción a ningún tipo de canal, ningún tipo de persona, influencer y demás, porque para empezar, a mí no, ni aunque me pagaran, lo haría, a no ser de que tenga un buen valor para aportar a las personas. Pero me he dado cuenta de, ya me vuelvo un influencer, un youtuber en Estados Unidos que tiene cantidad de dinero que no te alcanzas a dimensionar. Te voy a colocar algo de ejemplo. Hice un video en el cual metía muchos billetes. ¿Cuántos? ¿Hace te cuenta de una piscina de billetes en dólares en una habitación? Y metía a muchas personas al tiempo, ¿no? Le decía, tienes un minuto para llenar esta bolsa y lo que te puedas llenar te lo llevas. Me puse a revisar a esa persona que lleva más o menos unos 10 años en YouTube. ¿Cómo fue que inició? Dios, es que la verdad pasó uno, dos años, casi tres años en conseguir como cinco mil seguidores, algo por el estilo. pero eso no es lo importante de esto. Encontré un video bastante interesante que no solamente me dio un impulso adicional, sino que me recordó el cómo yo inicié hace un año y medio en los miedos que tenía, en lo que me decía y esto se aplica para todo. Estés estudiando, tengas un trabajo, estés entrenando, aplica para todas nuestras esperas de la vida. Importante. Y es que los años van a pasar, pero cuando llegamos ese tiempo, ese año que esperas, esos cinco años después que esperas, los diez años siguientes que esperas, es cuando vienen unas etapas más críticas y es cuando nosotros debemos decir qué hice en ese tiempo, qué hice en un año, qué hice en cinco, en diez, en veinte, en los objetivos que tengas a corto, a largo plazo. Y solamente es ahí cuando sabrás si cada esfuerzo que hiciste lo entregaste todo o lo entregaste poco. Así de fácil, ni más ni menos. Si fuiste una persona que durante por lo menos de los 15 a los 20, 22 años, te lo digo, no lo entregaste al 100%, literal. Daba migajas, tanto para mi entrenamiento, de alguna manera para la universidad, para desarrollarme como un ser humano un poco más consciente, daba migajas. Hay un buque que puedes entrar a decirte y es, Dios mío, cómo desperdicie diez años de mi vida, cómo desperdicie el último año, yo qué sé, cómo me la pasé viendo redes, cómo me la pasé viendo otras cosas que no me ayudaron en lo absoluto, en vez de haber hecho algo, ¿no? Y eso también es un error. Está bien reconocer lo que hemos fallado o lo que hemos fracasado, pero si te la pasas pensando el siguiente año o en los siguientes cinco años lo que pudiste haber hecho, eso sí es destructivo y es lo peor que uno podría hacer, porque si no, va a pasar lo siguiente y es que te vas a pasar los siguientes años pensando lo que pudiste hacer, o sea que tras de que desperdiciaste o malinvertiste tus años pasados, los que vienen los vas a seguir malinvirtiendo pensando en lo que ya pudo ser y es por eso que después de los 20, 30, 40 empiezan las personas a encontrarse con un sentimiento de culpa bastante extenso al decir no hice nada con mi vida, no he conseguido lo que he querido, pero hombre, si todavía te queda más tiempo, si todavía tienes más años por vivir, si todavía, listo, si desperdiciaste toda tu vida, 10, 20 años, supongamos que fuera desperdicio, aunque yo lo considero todo que es una experiencia, ¿por qué no hacer en la mitad de ese tiempo, supongamos, si malinvertiste 10 años, ¿por qué no proponerte la meta de listo, en 5 años voy a conseguir lo que no conseguí en esos días, pero voy a multiplicar resultados? Cuando encuentras ese sentido de una proactividad, la proactividad es una capacidad que tenemos para sobreponernos a las adversidades, para utilizar nuestros recursos positivos, llamémoslo positivos, los recursos fuertes, la valentía, lo que es la disciplina, la responsabilidad y otros sin fin de cosas más que tenemos como seres humanos y que podemos ir desarrollando, ¿cómo nosotros utilizamos esa cajita de recursos, herramientas, para sobreponerlos a la adversidad y para romperla literal? Así que si eres una persona que hasta el momento no ha tomado acción, sencillamente se limita a lo que la vida le es, sencillamente se limita a lo que su capacidad en el momento le permita y no está dispuesto más, créeme, créeme, que no solamente, bueno, no es que estés condenado de por vida, pero por lo menos sí tus posibilidades puedan verse limitadas. A mí me sorprende mucho cómo es que los millonarios, a pesar de perder fortunas y esto hay casos de todo tipo, entre ellos Robert Kiyosaki fue uno de ellos, uno de ellos, fue la primera persona que leí en un libro y que me abrió la mente, cómo estos multimillonarios pierden toda su fortuna y la recuperan y la triplican en los siguientes dos años a la cual perdieron. Yo sigo sin entender qué es lo que hacen esas personas y cómo piensan y me he dedicado a recopilar un poco de información y he encontrado tres puntos clave y esto se aplica para todo, para tu deporte, para tu entrenamiento, para tu vida y es lo siguiente, uno, que no importa qué pierdes o qué no pierdes, sino lo que aprendes. Todo es una inversión. Cuando lo miras desde este punto, no van a volver a haber gastos en tu vida. es que me estoy desperdiciando el dinero o lo estoy gastando en aquel cosa. Míralo como una inversión, no lo mires como un gasto, uno. Número dos, las personas, las personas, aparte de verlo como una inversión, tienen una formación, es decir, que constantemente tienen sed de seguirse educando y al decir educación no quiere decir, porque aquí si no me gusta entrar en ese bucle de bueno, es que sí o sí la universidad te va a permitir ser multimillonario porque eso es falso. Te lo digo yo que estoy ya prácticamente afuera de la universidad pública en Colombia y el pensamiento más de uno es voy a volverme profesional y me voy a volver rico, ¿no? Eso es totalmente falso. No vas a únicamente ser mejor al atleta, digamos, en calisteño, en street workout, ser el mejor educador físico, el mejor entrenador, la mujer nutricionista, el mejor ingeniero y ya. En el punto en el que empiezas a desarrollarte en comunicación, en ventas, en desarrollo personal, en otras áreas que a ti no se te enseñó, estoy casi seguro y a mí no se me enseñó ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Cuando te formas en otras áreas y aprendes de los mejores, en ese punto es que puedes exponenciar tus resultados. Y número tres, me he dado cuenta de que todos los que piensan como multimillonarios, los que son ricos, los que son millonarios, piensan con un sentido de gratitud, agradecimiento y por supuesto de solidaridad. Esto es espectacular. Personalmente, he visto muchos ejemplos de grandes millonarios que sí o sí comparten su felicidad y la felicidad no es el dinero, su felicidad es lo que pueden hacer con el dinero. Lo que puedes, y aquí hay algo de énfasis, no tienes que ser un multimillonario para repartir felicidad. En mi caso, aún no lo soy, es una de mis metas muy grandes. pero cuando salgo al semáforo, trato de transmitir una alegría inmensa a cada una de esas personas y no te imaginas la cantidad de niños que suelen pasar, sonreírme y decir wow, está genial, ver a alguien parado de manos, parado de cabeza en un semáforo y le dan un poco de monedas y mirarle la sonrisa a cada uno de esos niños, a cada una de esas personas es espectacular, no te las he describido. Solamente ese pensamiento te va a llevar a otro nivel. Agradecido con ustedes el hecho de que inviertas 5, 10, 15 minutos en tu desarrollo personal, en desarrollo emocional, en motivación personal, en inspiración para ti, da igual como lo quieras llamar, un desarrollo espiritualidad, no sé, esto da igual. Agradecido contigo porque invertir este tiempo, como te dije, invertir este tiempo para ti es lo mejor que puedes hacer. Ya para finalizar el directo del día de hoy, nuevamente recordarte que solo le des like a todo esto o que solo me sigas en el caso de que esto te haya podido servir. Si sientes que esto te ha aportado valor, con todo el cariño, puedes seguirme sin ningún compromiso y demás. Dos, tu experiencia la puedes comentar para que otras personas que miren el video, que miren tus comentarios, también vean que lo pueden conseguir o incluso para que otras personas te puedan ayudar a mejorar, a progresar. A veces necesitamos pedirnos consejos, pero sí otras experiencias que nos permitan ampliar nuestra visión. Número tres, que compartas solamente este video en el caso de que te haya aportado y sientas que a tu familia, a tu pareja, a otro tipo de personas les pueda ayudar. Y número cuatro, para que no te pierdas absolutamente nada de estos directos que hago todos los domingos 7 de la noche hora Colombia, tanto en Soul, tanto en Facebook, que los lejos de YouTube, etcétera, etcétera, pues que actives notificaciones. Eso te va a permitir no perderte en el absoluto. Vale más un poquito de dejar de estar viendo memes, de dejar de estar viendo otro tipo de cosas y disfrutarlo, por supuesto, e invertirlo en ti mismo. Con esto dejamos la temática del día de hoy que es llamada motivación, perdón, mentalidad campeón. Te resumo, para ser un campeón, para ser una campeona, no tienes que destrozar a tus competidores, a tu competencia. Para ser un campeón, lo único que te hace falta es formarte, desarrollarte a nivel personal, ser tu mejor versión cada día, siempre vas a ser la mejor versión cada día de lo que tuviste ayer y por supuesto, con lo que aprendas, ayudar a otras personas. Ha sido un gusto estar el día de hoy con todos ustedes, espero se lo hayan disfrutado. Compañero, compañera, te veo el siguiente domingo y por supuesto en mis redes sociales, haciendo más, ¿Quién te habló? Anderson Loaiza. Esto es Super Workout, hora de superar tus límites. Nos vemos en el siguiente domingo.